Mi divina soberana, señora del maraviento, la encabezal y de luna, donde pusieron mi cuna, donde se ve, se lo viento. Reina de la caracola, donde las horas pierden el conocimiento, la más bonita y valiente, la que enamora a la gente, la que te toma el aliento, la que suspira cuando la mira de frente, dice la arena, con muño de corriente, la que descarta, se pasea por la arena, la que baila con los barcos, al son de la mar de levas. La novia del marinero, la que se pincha en febrero, la del vestido de espuma, la que se baña de luna, con los luceros, la que nos guarda rencores, la que enciende mis pasiones, la del palco en los bordados, con flores. La que huele a mi limita y le línea las tormentas, la musa de los pintores. Mi puerto de cada día, donde llamarlo mi guía, la que arde porque se siente muy bien, la de los brazos abiertos. Mi refugio, mi regazo, la que me rompe en pedazos, la de la espalda morena, la que se pinche de largo, la de los pies de luna llena, mírala. La niña de los barquinos, la reina de la pared. La de los brazos abiertos. Gracias por ver el video.